Estamos pendientes del cambio de tiempo que se nos viene encima estos próximos días. Mañana jueves todavía las temperaturas van a subir un poquito más. Esto suele pasar bastante antes de que llegue la masa de aire frío. La masa de aire frío va a llegar concretamente el viernes y se va a notar mucho la bajada de temperaturas. En cuanto a precipitaciones, en cuanto a lluvias, nada, seguimos mendigando frentes atlánticos y la verdad que si hay precipitaciones, con el frente atlántico que nos llega este viernes y este sábado, van a ser precipitaciones débiles, dispersas. Eso sí, lo que caiga del cielo. Creemos que va a ser nieve a partir de unos mil metros. Pero ya os digo que el tema de precipitación es muy triste, pero seguimos mendigando poca lluvia. De todos modos, tenemos esperanzas en una situación que podría configurarse a partir del próximo lunes, que esta sí que podría ser generosa en cuanto a precipitaciones, lunes y martes. Obviamente ya nos estamos moviendo a unos plazos que son más largos y en este sentido las previsiones pueden variar, aunque mantenemos esta esperanza. El jueves, subida térmica, de nuevo 20 grados. El viernes, abrigarse todos, que lo vamos a notar mucho. Posibilidad de precipitaciones dispersas viernes y sábado, con nieve a mil metros. El domingo, una tregua y a ver qué pasa a partir del lunes y los martes. A ver si podemos sacar los paraguas esta vez en serio.